¿Y si hay una metáfora encerrada en el quiebre del plástico? En realidad, la quebradura alude a un estado de cosas, pero no sé a cuál. Este mínimo suceso me dejó desconcertada, perdida frente al espejo. Estaba con el mango de cepillo roto, toda húmeda y sin comenzar a vivir. Esta minúscula situación que acabo de narrar carecería de valor en sí misma. La hubiera desechado, probablemente, como hice con el cuerpo roto del cepillo en el cestito blanco de los desperdicios. Pero cuando algunos elementos del día se repiten, una intuye que se forma de manera invisible una trama extraña. Y estamos obligados a entender, a descifrar de qué está compuesto ese misterio. No se asusten porque siempre le costó mucho dormir, le costaba al menos, ¿eh? Puede ser que haya aprendido a dormir. No lo sé. Toda la noche, al lado de la cabeza de Martín, ha dormido un siena. Y ahí ya no pienso... ¡Qué lenta! Cuidando que esa mancha negra no se acerque en su descanso, voy a ser la guardiana del sueño del hijo. El mío, mi niño, nada ni nadie lo va a perturbar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero casa. Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste. Sabes que es mejor hablar De repente no me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Una vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Y samba a la olvidada Despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Te quiero 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 Te quiero